Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran, a través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. ¡Suscríbete al canal! 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 We don't feel like it Cause we don't feel like throwing it all away We don't feel like it We don't feel like it What am I supposed to do? I'm lonely here without you All these days are passing by Standing above you, living your life I'm broken here alone Where did I go wrong? Living my hollow life 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 I'm broken here at ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!